Sí, efectivamente, quisimos organizar una actividad en cercanías de la fecha que siempre Parques Nacionales recuerda, entre comillas, la donación de Francisco Moreno de tres leguas de las 23 que el Estado le había dado, leguas que fueron usurpadas al pueblo mapuche, justamente la zona de Puerto Blest, hay mucha historia en esa zona, está datada la existencia y la navegación de los Peñispuelche por ese espacio territorial hace como mínimo 300 años, ahí fue que practicó la donación del Estado Nacional, entonces este sábado, en cercanías de esta conmemoración hipócrita para nosotros, queremos escrachar a la memoria Coilatufe, la memoria mentirosa de Francisco Moreno. Ideamos un espacio de denuncia, de poesía y también convocamos a gente que se expresa a través de la música y del teatro y de la poesía para poner de relieve estas demandas y siempre avanzar hacia una descolonización de las narraciones históricas. ¿Dónde va a ser la jornada? ¿Nos recuerdan? Marimari Peñi, Marimari Compuche. La jornada se va a realizar en la Plaza de los Pañuelos y Pucultrún, más conocida como la Plaza del Centro Cívico. Se va a realizar este próximo sábado 9 de noviembre a partir de las 15 horas y bueno, invitamos a la comunidad entera porque para poder visibilizar una historia que a través de diferentes instituciones, entre ellas Parques Nacionales, la historia oficial ha cubierto, es necesario que la sociedad entera acuda a este tipo de espacios. Aproximadamente durará unas 2 horas, 2 horas y media la actividad. Bueno, entendemos que este 6 de noviembre se celebró Parques Nacionales, se celebra el Día de los Parques Nacionales, justamente conmemorando esta atonación que hizo el Perito Moreno para la creación de los Parques Nacionales en Argentina. Sí, no sé dónde hicieron la celebración, bien lejos de la gente, bien lejos de los barrios y del pueblo de Bariloche porque vino el actual administrador, o mejor dicho, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales y el secretario de Ambiente del gobierno saliente. Recordemos que en esta gestión que caduca su mandato el 10 de diciembre, Parques Nacionales promovió una denuncia por desalojo que derivó en la muerte del Peñi Rafael Nahuel, en cercanías de Bella Mascardi, lo que hace particularmente para nuestra manera de ver las cosas, insultante esta manera de celebrar por parte de esta institución que desde la perspectiva del pueblo mapuche siempre fue nefasta, más allá de que desde el 95 en adelante, desde 1995 en adelante está puesta en marcha la práctica del comanejo. Yo recuerdo haber hablado con gente anciana justamente en la zona de Aluminé, Rosa Catrileo, cuando nos contaba que cuando ella era niña, guardaparques, habían demolido su vivienda a tiro de caballo, esto en el Ñorquínco, en la zona de Aluminé, cuando se creó el Parque Nacional Lanín. Así que esta metodología de violencia, en general la gente no la conoce, ve a Parques Nacionales como una institución simpática porque labura en la conservación supuestamente, cuando al mismo tiempo y por otro lado, sobre todo en los últimos años, le abre las puertas a prácticas empresariales y a especulaciones con la tierra, que siempre son en desmedro de los derechos territoriales de las comunidades. Bueno, esta jornada de alguna manera es hablar, ¿no?, sobre esta historia que no nos contaron, ¿no?, esta otra parte de lo que no se conoce o que se trata sistemáticamente de invisibilizar. Sí, Peñi, básicamente esta jornada es un poco la réplica de jornadas anteriores que nosotros hemos realizado. Como organización venimos ya realizando distintos encuentros, hemos tenido bastantes expresiones, por llamarlo de algún modo, en relación a la visibilización de esta historia que no es contada, ¿no? Nosotros recientemente, hacia mayo, el 25 de mayo, fecha en la que se cumplieron 140 años de la llegada del ejército que inició la denominada campaña del desierto, nosotros ya realizamos una actividad en donde también leímos los prontuarios de estos personajes que tienen, que las calles de Bariloche llevan sus nombres, las plazas, ¿sí?, tienen los monumentos más grandes en la ciudad. Y entonces un poco la idea es replicar ese prontuario que tiene Francisco Pascasio Moreno y a eso sumarle diferentes expresiones artísticas, tanto del teatro, del canto, de la poesía. Y a partir de esas expresiones es que nosotros queremos mostrar esas otras historias que hoy por hoy no circulan ni en los ámbitos escolares, menos aún en la justicia, y que no son las historias que cuentan desde estas instituciones a la hora de pensar a la gente que trabaja allí, ¿no? Y menos aún a la gente que vive en el territorio. Bueno, entendemos que debe ser extenso lo que tiene para decir el pueblo mapuche sobre lo que ha padecido con el perito moreno, pero si tuviéramos que resaltar algo para quizás el común de la gente, ¿qué es lo que se podría remarcar o visibilizar o resaltar de esta figura de Francisco Pascasio Moreno? Bueno, quizás dos momentos, ¿no? Él estuvo por aquí en 1876, cuando el Gobierno Nacional ya había tomado la determinación de avanzar sobre la frontera con la posteriormente conocida Zanja de Alsina, pero ya estaba aprobada la ley que ordenaba al Poder Ejecutivo establecer la frontera en el Río Negro, y él estuvo en la ruca de Zahueque ese año, y tenía intenciones de pasar a Chile, lo que un Raúl finalmente le negó, ¿no? Fue en esa ocasión cuando se asomó por primera vez al lago Nahuel Huapi, y ese episodio es sobrevalorado desmesuradamente por la historia colonialista como la llegada del primer hombre blanco desde el este a este espacio territorial, lo que implícitamente demuestra que el Nahuel Huapi era ajeno, el Nahuel Huapi y buena parte del Polmapo era ajeno a la soberanía argentina, que este espacio territorial nunca había sido conquistado por España, mal entonces puede pretender el Estado argentino heredar de la corona la jurisdicción. Y otro punto culminante, digamos, de la actuación de Moreno, tuvo que ver durante el cautiverio de nuestros Peni, Nacayal, Foyel, Margarita Foyel, bueno, la familia entera del lonco Antonio Modesto y Nacayal en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde pusieron en práctica metodologías aberrantes, ¿no? Como dejarlos morir para exponer rápidamente sus osamentas, algunos de ellos fueron obligados a limpiar los cuerpos de sus familiares recientemente fallecidos, bueno, los testimonios hablan de Nacayal en el último año después de la muerte de su compañera, como extraviado, ¿no? Como ya sin sentido su existencia. Bueno, Penis Nuestros y Laminas Nuestros que murieron mal, o sea, tuvieron una mala muerte en ese museo según la como visión Mapuche. Y Moreno fue el artícipe de esos sufrimientos, de esos padecimientos, de decenas de cautivos que previamente habían pasado por Martín García y terminaron su vida en ese museo tenebroso. Muy bien, Adrián, Gustavo, muchas gracias y recuérdenos entonces la convocatoria para este fin de semana. Bueno, convocamos a toda la gente, Nuestros Peñi, Nuestralamien, la sociedad entera de Furilofce Mapu para el día sábado próximo 9 de noviembre a partir de las 15 horas en la Casa de los Pañuelos y Puculrún.